Un grupo de consejeros regionales han presentado una moción ante el Consejo Regional a fin de que el actual gobernador regional Edwin Licona y el director del proyecto especial Blanco Pesco comparezcan ante el Consejo Regional para informar sobre la transferencia de 13 millones de soles a la empresa Odebrecht en la construcción de la vía de habitamiento. Hemos presentado un acuerdo regional a convocar el tema de la resolución que se ha firmado en vía de habitamiento. Entonces queremos una información sincera por qué se ha pagado los 13 millones aproximadamente en vía de habitamiento en 2016. Sí, ya en la gestión actual. Sabemos muy bien que el proyecto estaba inicialmente con 8 carriles y ahora son 4 carriles. Y también hay una irregularidad que ellos han elaborado el propio expediente y después esa adenda que están efectuando. Lo que queremos es informarnos y de acuerdo a ello actuar como debe ser. He estado en el Congreso de la República con la Comisión de Lavallato y donde me encuentro con una insatisfacción que los proyectos que ha realizado Odebrecht no se encuentran en esa comisión. Entonces, según el informe que nos van a informar, lo vamos a remitir directamente a las comisiones, todos los proyectos que han requerido los congresistas de esa comisión también. Que se tenga que intervenir la región del Cusco desde el Congreso de la República ya que sabemos la problemática de la corrupción a nivel nacional y ya estamos, necesitamos conocer las responsabilidades que han tenido. Hemos estado en apogeo, anterior gestión, ahora estamos pagando las consecuencias. No hay presupuestos, no podemos atender a nuestras provincias. No hay presupuestos, no hay presupuestos.